Entren, entren para allá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 3, 2, 3 y 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 2. Desde el segundo plan, vamos a decirles ustedes en el tiempo que no es. Tomemos desde el jesicán, por ejemplo, 25. 1, 2, 3, 4. Y. 3, 4. Y. 1, 2, 3. Ahora. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.